Se viene la primera edición de Parada Saludable, un evento organizado por Cedial que tiene como fin ayudar a las personas a tener una vida más sana en cuanto a la alimentación, pero también en consejos para hacer deportes, de todo eso vamos a hablar con el señor Luis Echmeda, gerente de Cedial. Buenas noches Luis, ¿cómo le va? Bien, bien, Miguel, contento de estar acá, agradecido por el tiempo y bueno, así como dijiste, trabajando en un evento nuevo, es la primera edición de la Parada Saludable en Paraguay, la vamos a hacer Dios mediante el jueves 9 de agosto en un local en la zona de Villamorra, es un acceso libre totalmente, Hacemos esto en virtud de un apoyo muy importante de la Comisión Europea para el programa LIMBES 5.0 que apunta al fortalecimiento de las pymes en la innovación de sus productos principalmente gastronómicos y alimenticios y en la mejora constante de la salud de todos nosotros. ¿El acceso es libre y gratuito? Sí, es totalmente libre, habilitamos 250 plazas, hasta antes de entrar a compartir contigo esta entrevista estábamos en 235 personas en sistema, estamos casi completos y esperamos que al salir de dicha actividad ahora llenemos esos cupos. Es muy importante que la gente entienda que esto realmente sin un confinanciamiento de un proyecto es imposible de desarrollar en cualquier parte del mundo y tenemos 5 panelistas de una muy muy talla importante, tenemos a la señora Lerín Franco, a la profe Nathalie Ríos, a la chef Gilda Pane, Miriam Vera y a la mejor basquetbolista de la historia del básquet paraguayo, Paola Ferrari, quien van a estar brindando sus experiencias en cómo alimentarse, el tema de Paola es muy lindo porque ella va a comentar cómo es su nutrición en virtud a lo que es un tema de básquet en Europa, porque ella está en la liga A de España y no por coincidencia nada más que está jugando en esas ligas y tiene un fortalecimiento nutricional y deportivo envidiable. ¿Cuáles serían otros temas, don Luis, que vamos a encontrar en esta parada saludable? Sí, los otros temas, vamos a trabajar lo que son la alimentación fit, todo lo que corresponde a cómo poder montar un negocio con productos alimentables y saludables. Tenemos una pausa física activa con un cardio dance, tenemos una charla de cómo poder nutrir mejor nuestro día a día para estos momentos que vivimos a mil por hora y luego tenemos unas charlas técnicas desarrolladas ya sobre el tema metabólico y actividades físicas durante el descenso de peso y que eso esté asociado a lo que es un cuidado de la salud, las nuevas tendencias sobre lo que es cuerpo, mente y alma a cargo de Lerín Franco y lo que te contaba, la conferencia magistral con Paola Ferrari sobre el tema deportivo. Va a haber una actividad entonces de cardio dance allí en el mismo local, o sea que la gente tiene que ir preparada para el baile. Sí, sí, vamos a hacer un pequeño baile para quienes puedan, nosotros vamos a estar observando y sacando fotos seguramente, pero vamos a tener unos 10 minutos de cardio en el acceso, así que más que invitados todos. ¿Están observando a propósito, don Luis, un crecimiento en cuanto a tendencias en Paraguay para la vida saludable? Estamos hablando de ir al gimnasio, todo lo que sea funcional, crossfit, corrida, hay un auge muy interesante. Sí, nosotros vemos con muy buenos ojos eso porque eso les va a permitir a los chicos, a los jóvenes, a la gente que se quiera cuidar, que ya pasó X años de su vida, poder trabajar mejor lo que es el cuidado físico. A los jóvenes, inculcarles que el deporte y el cuidado les va a mantener bien por siempre, les va a dejar de todo bici y les va a generar una manutención física que no la van a tener jugando la play o estando frente al televisor. Entonces es muy importante la actividad física. Nosotros recomendamos esta actividad, valga la redundancia, no porque sea el evento nuestro, sino que le pusimos mucho pienso en el contenido y eso se refleja ya en el éxito de la cantidad de registrados que tenemos. Y esas personas de 15 a 21 horas van a recibir una capacitación técnica, van a conocer cómo se cocinan productos a nivel saludable, sin que tengamos que llenar de productos chatarra y de grasa nuestra alimentación diaria. Y van a poder participar de unos sorteos temáticos muy, muy importantes. Finalmente, don Luis, para aquellas personas que están pensando en anotarse, quedan poquitas plazas, ¿a qué contacto ingresan o a qué teléfono? Sí, nos pueden llamar al 0972-118888, es el número de nuestro call center, le vamos a atender vía telefónica o WhatsApp. Quedan 15 plazas disponibles y estimo que eso se complete esta noche o mañana. Nos pueden llamar y le hacemos el registro. Muchísimas gracias, don Luis. A recordar entonces, este 9 de agosto, en el Carmelitas Center, el evento de Parada Saludable, que sea un éxito. Muchas gracias. Aquí terminamos la entrevista. Vamos contigo, Cintia.